¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Spooky Honda, Joder, Forrest Morer Vamos... Vamos a continuar Con este juego Madre mía, madre mía, madre mía Este juego que me tiene a tope Un momento, un momento, porque todos los capítulos anteriores Estaba solo en casa, ¿vale? Porque mi princesa se ha ido de vacaciones Pero en este Mi princesa está en casa, entonces permitidme una cosa ¡Como me des un susto te reviento! Que me da mucho miedo Bueno, oye, muchas gracias a todos Lo primero, muchas gracias a todos por ver la serie Darle ahí a tope y compartir los vídeos Y decirme por Twitter que os encanta verme sufrir ¡Cabrón! Ahora vamos a subir un poquito el volumen Madre mía, bueno, moide Bueno Me habéis dicho Y dicen las malas lenguas Que a partir de la habitación 500-600 Se pone la cosa Interesoide Entonces Coño Ah, que esa puerta no se abría ¡Jol! ¡Rune 53! ¿Qué dices? He vuelto otra vez a bar ¿Cómo voy a estar en la habitación 55, tío? Pues estamos en la 500 y pico ¿En serio? ¿Se buguió el juego? No me lo puedo creer Yo no me lo puedo creer O sea, no puedo soportar otra vez No, yo creo que me está troleando No 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 No, 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 no Error no ¿Cuántos canos release twice? ¿Esis through? ¿Cómo? Error cero Gel Gel de baño Canos release twice Esis through express ¿Qué es esto, tío? Express túnel Ah, la 512 Qué susto, macho Ah, me estro el dios ¡Jol! 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 No sé quién eres Pero me dice ¡Jol! 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 ¡Ya sé quién es! ¡Ya sé quién es! ¡El que se mea! ¡El que se mea! ¡Y luego! Es el meón que mea mea bolitas de slime ¡No! ¡No! ¡Por aquí! ¡Jol! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Jol! Vamos, 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 vamos ¡Aquí! No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Jol! y cuando deja de perseguirme no lo se, no lo se va por aquí habitación 128 127 supongo que dejará de perseguirme ¿qué haces? cuando deje de escucharlo coño, me cago en hijo de puto estos que están en el cine no no se si estoy grabando todo bien, así, si, si, si que sustaco, joder ha dejado ya de perseguirme si ya no lo escucho uff venga, vamos, 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 vamos parece la luna 540 vale madre mía que susto más tonto venga, vamos, vamos voy mirando así como al suelo ¿sabéis? por supuesto no me dejará no me dejará salvar en la 550, claro uh pum 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 ah, es verdad ping ping tun tun vale ping ping tun tun ping no, no, por aquí ping por aquí, el resto ping tun tun mierda ping 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 si, me hace una gracia uuuu obsidiana vamoooor noooo pero esto que pollas es que esto es como lo deel... como se llama ese ese que jugaban esta gente el señor del calcetín en la cabeza el calcetín blanco No sé cómo se llama Es Honderfall ¿Cómo se llamaba? ¿Esto qué es? ¡Ah, Dios mío! Por un momento pensé Que realmente había escapado de este sitio Pero de repente Los árboles y la flora ¿Qué pensaba? ¡Ah! Pero, bueno Pero por los árboles y la flora, ¿no? Dice, pienso que esto es otra habitación He encontrado no sé qué A lo mejor he encontrado no hay que comer Día, dice que hacen algunos Sonidos extraños Pero que me estás contando ¡No! Son Son renos Son, ¿cómo se llaman? Ciervos Cervatillos ¡Uh! No sé qué son Pero no son cervatillos ¿Vale? Intenté acercarme Hacia uno El otro día Para matarlo Para comer ¿Vale? Pero Me vio tan pronto Como me acerqué No fui capaz Casi No sé, casi no fui ni capaz De alejarme De la cosa He intentado Bored up No sé qué significa ¿Vale? Muchos A muchos de ellos Dice, no sé Espero encontrar otro camino Ahí fuera Yo también ¡Un hacha! ¡El árbol es de hierro! ¡El árbol es de hierro! ¡Ah! ¡Toma por culo! ¡Tengo un hacha! ¡Mira la habitación 555 Por el culo de la Inco Cervatillo Bueno Cervatillos Hijos de puta ¿Puedo matar a uno? ¡Ah! ¡Hostias! 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 ¡Qué mala pinta! ¡Me han jodido mi infancia! ¡Desocupé la salud! ¡Puazada! ¡Puazada! ¡Pero qué mala hostia! ¡Es verdad no es calor de la muerte! ¡Me estoy esperando un poco! ¡Vamos a ver si recuperamos salud! ¡Que no me interesa a mí! ¡Pero dónde está la salida de este sitio! ¡Ah! 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 ¡Coño! ¡Ah! 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 ¡Me cago en la leche puta! ¡Vámonos de aquí! ¡Está todo cerrado! ¡Uh! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Oh! ¿Por qué suena? ¡Tu puta madre! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¡Hol, hol, hol! ¡Hol, hol, hol! ¡No, no, 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 no! ¡Pero por qué se ve así! ¡No intenten ajustar sus televisores! ¡Y música clásica! ¡Dios mío! ¡Es Wolhand a Hammerer Mozart! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí ya! ¡Ah! ¡Coño! ¡Pero por qué se ve tan mal esta puta mierda! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Corre! ¡Puta! ¡No me gustan estas habitaciones nada! ¡Tirorí, tirorí, 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 tirorí! ¡Qué calor hace, tío! ¡Qué calor hace! ¡Ah! 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 Tío, yo no sé si ya puedes soportar este juego hasta las mil habitaciones, ¿eh? ¡No lo...! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tengo ni idea, tío! ¡Por favor, que se quite ya esto! ¡Vientos! ¡No! ¡Cabe se ve peor! ¡Creo que me está alcanzando! ¡Creo que me está alcanzando! ¡Creo que me está alcanzando! ¡Ah! ¡Creo que me está alcanzando! ¡Joder, chaval! ¡Joder! ¡Vámonos de aquí, tío! ¡Venga, 20 habitaciones más! ¡20 habitaciones! ¡Ah, ya! ¡Uf! ¡Coño! ¡Coño! ¡Como diría el escoño de la madre! ¡Joder, chaval! ¡Me tensiono! ¡Me tensiono! ¡Me tensiono! ¡Me tensiono mucho! ¡Vamos! ¡15 más! ¡Uf! ¡Mira qué capítulos más intensos, joder! Tío, los vecinos se van a creer que me... Que me están matando. O algo. No sé, tío. No os preocupéis, vecinos. Que es por spookies. Por spookies horror. Madre del amor inmerso y la virgen de la maquinoide. No, tío. No, no me voy a meter ahí. En la habitación de la bestia. No quiero más honderpores, eh. Por favor. No quiero más honderpores. Que tengo un hacha. ¡Hacha! Tengo un hacha. Tengo un hacha. Oye, este capitulín va a durar menos de lo esperado, parece ser, eh. Es que he corrido mucho, tío. Es que tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Pero es que no quiero... No voy a hacer más habitaciones. Porque yo no puedo soportar 200 habitaciones con el susto. Con el susto. ¡Toma! Otras hechas. Espero que os haya gustado este capitulín, eh. ¡Un abrucente! ¡Hasta luego!